hola hola qué tal cómo están los amigos qué tal qué tal buenos días a todos los amigos que nos ven por acá vamos caminando a hacer un pequeño recorrido vea acá de san alejo saludo para los amigos que ya nos comienzan a ver a través de esta de este vídeo y por supuesto saludo también a la gente de youtube por acá vamos caminando grabando así que saluditos los que ya comienzan a ver nuestra transmisión a través de nuestra página bienvenidos welcome bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo puede ir compartiendo los amigos que nos miran a través de facebook mire y también los amigos de youtube verdad saludos a la distancia ustedes que ya están pendientes y a través de nuestra página por acá vamos señores saludos pueden ir compartiendo compartan compartan esta transmisión volver compartiendo también mis grupos para los que me están viendo saludos bendiciones a todos ustedes a la distancia mire por acá vamos señores en el día domingo verdad aquí vamos caminando y vamos transmitiendo verdad así que saludo también para gente youtube que van a ver este vídeo posteriormente saludos pueden dejar su comentario en su comentario verdad a ustedes que nos ven gracias por acá vamos a darle una caminadita verdad está rico en el que está rico él lo que es este el calor acá en san alejo la unión por acá nos vamos caminando señores vea son imágenes en vivo y por supuesto también estamos grabando verdad para que puedan ver esta transmisión a través de nuestra página así que saludos a todos los amigos que ya comienzan a ver esta transmisión voy a ir compartiendo señores comparta esta transmisión que podemos ver estas imágenes gracias a los que ya comienzan a ver por acá nos vamos estamos grabando también al mismo tiempo estamos transmitiendo y estamos grabando ok para aquellos que me están viendo estamos grabando y estamos transmitiendo también a través de nuestra página así que saluditos gracias por acá nos vamos a ir por donde están arreglando la calle para que vean cómo va quedando la calle verdad así que saludo a aquella gente que siempre está pendiente de nuestras transmisiones saludos así que muchas gracias muchas gracias por acá nos vamos vea acá vamos caminando señores saludos a aquellos que están viendo pueden dejarnos sus comentarios si les gusta por favor deje su comentario verdad puede dejar su comentario saludos a ustedes roger me pueden buscar y como roger espinoza hoxson verdad estoy ahorita en mi cuenta ahí estoy en mi cuenta espinoza hoxson así que estoy comenzando a compartir también en mis páginas y después ver estas imágenes saludos saludos ahí también escuche el audio al fondo podemos escuche el audio verdad saludos a la gente que nos está viendo gracias gracias por seguirnos a través de nuestra página vamos a hacer una pausa aquí ahorita momentáneamente y vamos a compartirlo acá en nuestras páginas saludos saludos pueden dejar su comentario señores vea estamos aquí en el barrio guadalupe para que vean los amigos por acá nos vamos y también estamos grabando para youtube verdad posteriormente estaremos viendo este vídeo aquí pueden ver estas imágenes a esta hora pues de la mañana saludos comienza a comprar puedan comenzar a compartir también compartan la transmisión saluditos desde san alejo en el departamento de la unión del salvador centroamérica saludos a toda la gente que me está viendo vea por acá vamos caminando gracias a los que ya están compartiendo se les agradece verdad gracias a ustedes que comienzan a compartir nuestra transmisión por acá vamos por ahí me estaba escribiendo hoxson queremos que mostres la calle bueno para que vamos aquí vamos mostrando para los amigos que me están viendo verdad aquí vamos mostrando esta parte de la calle gracias por seguirnos de verdad quiero agradecer a la gente que nos sigue vea son imágenes en vivo y voy caminando vea por acá me he parado un ratito porque quiero compartir también en mi otra página de verdad quiero agradecerle a la gente que está pendiente vea en este sector vea como quedó en la calle vea aquí aquí está por aquí nos vamos saludos a la gente que me está viendo vea son imágenes en vivo señores bien comparta 20 metros saludos ahí 60 horas saludos a la gente que nos está viendo bien a través de la página por acá vamos ok lo que me estamos siguiendo gracias a la gente que se ha suscrito a nuestro canal verdad se les agradece grandemente siempre está pendiente ahí los amigos que nos siguen vea por acá vamos pueden dejarnos sus comentarios vengan vengan morales saludos a todos y muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestra página por acá vamos vea esta es la la calle principal vea como me por acá la calle principal a la gente que me está viendo démele me gusta señores si nos quieren apoyar con la estrella pues bienvenido verdad saludo de esa morales saludos a toda la gente que nos está viendo el saludo saludo mire esta es la calle principal vea para que vea ahí los amigos que nos están viendo y por acá nos vamos hasta acá están trabajando mire están trabajando los que la gente que bárbaro que bárbaro este muchacho que nos hizo que nos hiciera a un lado que bárbaro el chino es el chinito es mire ahí anda vendiendo pero saludo ahí por acá vamos vea son imágenes en vivo señores están trabajando todavía acá ya les falta poco verdad para que terminen mire esta calle aquí se lo estamos mostrando mire ya falta poco para llegar allá a topar en la calle principal mire los amigos que me están viendo todos los que dejen su comentario los voy a ir saludando verdad compartamos compartamos señores verdad si no pueden ver este ya compartan nada más eso es lo que yo pido verdad que compartan la transmisión porque aquí voy leyendo todos los comentarios verdad la gente que nos sigue a través de nuestra página muchísimas gracias hasta los que nos siguen bueno hasta acá el centro escolar profesor luis armando rubles está instala la lo que es este el adoquinado y ahí faltan nos faltaría una una cuadra y media cuadra y media faltaría por acá vamos mostrando a lo mire un saludo a la gente que nos está viendo vea por acá vamos caminando hasta acá está vea hasta acá está saluditos pueden ir compartiendo este vídeo señores muchas gracias a la gente que lo han hecho a la gente que nos están viendo ya compartamos compartamos son imágenes en vivo y por supuesto dejen su comentario mire todo aquel que me deja su comentario muchas gracias no sé cuánta gente ha compartido diga mira yo compartí ya que me diga vamos a ver quiénes han compartido acá vamos para un ratito mira momentáneamente para mostrarle vea parte de cómo el trabajo por acá se lo están demostrando gracias a la gente que nos sigue gracias a por el apoyo mire a través de nuestra página está profesor luis armando roble vea está con todo saluditos a la gente que está viendo esta transmisión se les agradece grandemente verdad en el día domingo saludos también a los míos los amigos de youtube youtube grittin to all people to watching this like grittin from san alejo city así que así podemos ver estas imágenes por acá vamos caminando aquellos que me estuvieron escribiendo cómo iba a la calle aquí está ya le mostré cómo está la calle ya le mostré cómo estaba la calle aquí que usted puede observar vea ya casi ya casi a un 100% está la calle principal para los amigos que estaban pendientes que menos ojo voy a dar una vuelta claro que si le dio a mirar una vuelta a ver cómo está todo verdad y por supuesto saludos a aquellos que nos están viendo a través de youtube en todas las plataformas nosotros pueden seguirnos hay agradecimientos a todos ustedes los que nos siguen compartamos compartamos señores y dejemos los comentarios porque eso lo que me interesa a ver quiénes son las personas que lo están viendo y dónde nos ven verdad a dónde nos están viendo verdad así que saludos a la gente que nos está viendo a través de de youtube aquí estamos ahorita mira aquí está el comedor magdalena es con todo así que saludos para la gente que me está viendo agradecimiento no está el jefe vamos a preguntarle que tiene comida hoy aquí está el comedor magdalena aquí podemos ver ahí está el jefe que tenemos de comida ahora ahí estamos saludos ahí a la gente mira vamos a ponerle micrófono permítame para que la gente puede escuchar qué es lo que tiene vendiendo acá agarre el micrófono ok aquí lo que tenemos hoy este día tendremos un especial de carne ajá carne guisada carne a la plancha ajá también tendremos ajá como se llama lomo de cerdo a la plancha ajá este día ajá y dos días de semana también tenemos sopa ajá tres sopas por semana qué día qué día se sopa y de qué hora más o menos los miércoles de las nueve de la mañana ajá de las miércoles de la mañana de las nueve en adelante ajá y le estamos atendiendo de las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde y si quieren algún platillo especial no claro aquí se les prepara siempre estamos a la orden para cualquiera que venga si alguna persona no puede comer algún alimento con sal o ajá y simplemente me lo dice te lo haces a bebe verdad excelentemente y también tenemos licuado para el que desee cualquier licuado especial tenemos de piña con como les diría con apos y las personas de qué número te pueden llamar por fin estamos a la orden al teléfono 6025 7370 repetimos de nuevo el número de teléfono ok el número es 6025 7370 bueno ahí está como su propietario su propietario y su propietario es Rosa García y Marvin Manzano para servirles ok ahí estamos gracias ahí al amigo Marvin gracias también a ustedes que pueden venir a comprar esos productos acá donde ellos y por supuesto pues ahí ya sabe está en la calle principal así que muchas gracias Marvin ahí gracias saludos ahí gracias gusto saludos a la gente que siempre está pendiente a través de la página por acá vamos señores vean saliendo aquí el comer Magdalena saluditos gracias por los que me siguen verdad los que están siempre pendientes de nuestras transmisiones verdad se les agradece grandemente a todos ustedes wow se nos cayó el micrófono pero bueno aquí vamos señores saluditos continuamos acá en esta grabación y transmisión para la gente hay una muchacha ahí no sé ahí pregúntele a la gente que nos está viendo a través de nuestra página gracias a ustedes que siempre sigue en nuestra transmisión se les agradece verdad a todos ustedes miren por acá vamos señores esta es la calle principal verdad esta es la calle principal verdad se nos había cabido el micrófono que bueno saluditos a la gente que quiera venir a comprar verdad en comedor y asado Magdalena por acá miren aquí estamos mostrándole parte también como ha quedado la calle miren miren parte de la calle también para los amigos que nos ven miren gracias los que siguen siempre en nuestra transmisión vean esta es parte también de este sector vean usted puede ver a través de nuestra página así que agradecimiento a toda la gente que siempre sigue todo nuestro contenido muchísimas gracias a la gente que se ha escuchado a youtube también muchas gracias por el apoyo de verdad a través de nuestra página así que saluditos muchísimas gracias gracias me apoyen me dejen su comentario por favor déjenme su comentario porque estamos transmitiendo en vivo verdad saludos Benjamín Morales que siempre ya se reportó verdad ya se reportó y por acá vamos esta es parte de la calle nosotros pasamos en horas de la tarde unos a estos días pero estaban más atrás los muchachos trabajando ladón hoy ya están trabajando acá vean por acá en este sector vamos compartamos compartamos señores compartamos la transmisión compartamos ahí verdad un agradecimiento a todos ustedes por siempre seguir nuestra transmisión de producciones Oxxo muchas gracias por acá estamos miren está rico este sol señores wow qué rico está este sol está sabroso el sol así que saluditos estamos haciendo un pequeño recorrido de la ciudad de San Alejo para los que están pendientes siempre ya falta muy poco claro que es Inmar saludo a Inmar al vecino hombre saludo saludito a Manuel Hernández Luis Manzano y las demás personas que se están conectando verdad si ya casi ya casi miren para aquellos que siempre siguen nuestra página de producciones Oxxo muchas gracias a los que comparten la transmisión gracias compartamos compartamos señores compartamos Dinora Rubio hoy si va a quedar hermosa esa calle San Alejo claro miren es que hay quiero comentarles algo y no es menos despreciando a las personas que viven en el cantón señores aquí en la ciudad hay que tener bonita la calle como es posible que vamos a tener el cantón bien arregladito y la ciudad en pésimas condiciones o sea es ilógico verdad es ilógico para que estamos viendo estas imágenes miren para la gente que nos está viendo a través de nuestra página y yo por lógica yo siempre lo he dicho pues lo bonito es tener primero la ciudad luego los cantones que cuando tenga la oportunidad y otra de las cosas que yo siempre vi y la visión era de tener unas calles buenas verdad pero cada quien piensa lo que se le viene en su cabeza verdad pero lo primero es lo primero señores la ciudad tiene que tener una bonita calle porque no menos despreciando a los cantones lógico pero la presentación es de la ciudad verdad señores otra de las cosas que tenemos que cuidar también la ciudad hemos estado viendo que estaban pintando el parque pero pudimos observar que también parte de de nuestra sociedad podremos decirle de nuestra sociedad nos gusta vivir en lo limpio nos gusta vivir y disculpen la palabra como los cerdos verdad es duro decirlo pero hay que hacerlo hay que hacerle conciencia a la gente hombre de verdad no hombre tenemos que educarnos comencemos a educarnos señores nosotros no nos queremos comenzar a educar y ese es uno de los factores que nos ayuda a que la ciudad mejore verdad muchos criticamos decimos pero no ponemos en práctica hombre y quizás mucha gente que ha estado en Estados Unidos y viene y quiera darle ejemplo que lo que pasa que dice bueno y este que onda dice que no se que y comienza a decir las cosas verdad así que saludo para todos aquellos que siempre me siguen a través de nuestra página de Producciones Hobson miren son estas imágenes en vivo señores en el día domingo poco movimiento verdad acá así que saluditos gracias a los que han estado comentando siempre en nuestra transmisión se les agradece grandemente muchas gracias José Ernesto saludos saludos a la gente que está pendiente saludos siempre con todo eso a la gente que sigue miren por acá vamos el mercado calmadito saludos el mercado calmadito vean está calmadito el mercado ahorita señores por acá vamos ahí me lo lleva a la casa ahí me lo lleva a la casa saludos a la gente miren por acá estamos vean son imágenes en vivo por acá vamos caminando señores saludos compartamos digamos compartiendo compartiendo perdón compartiendo miren a la gente que siempre sigue nuestra transmisión muchas gracias muchísimas gracias por seguirnos miren así está en el día domingo vean para aquellos que nos están viendo gracias por acá vamos este día domingo pues 19 miren de mayo del 2020 24 miren por acá son imágenes en vivo esta parte también del movimiento acá así que saludos para toda la gente que me está viendo vean aquí podemos observar a todos los amigos también que me siguen en en youtube saluditos si todavía usted no hace suscriptos a nuestro canal en youtube hágalo verdad apóyenos ahí suscríbase a youtube aparecemos como producciones hockey por acá vamos señores saludos saludos gracias a todas aquellas personas que siempre han apoyado nuestros en vivo verdad se les agradece grandemente a todos aquellos que siguen siempre nuestra página por acá vamos miren vamos a ver una de las cosas que nosotros siempre lo pusimos ahí que tenemos que comenzar a cuidar nuestro parque miren de que sirve que las personas los arreglen y otras personas vengan a destruir el parque miren y la presentación de la ciudad también es el pan por acá vamos mostrándoles estas imágenes miren a través de nuestra página miren producciones hockey por acá estamos miren esta parte del parque central de san alejo vean señores la gente que me está viendo quiero agradecer a los amigos que han comentado este y las críticas que hacemos son críticas constructivas chabelito martínez saludos dice saludos 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 saludito gladis a toda la gente que está viendo esta transmisión muchas gracias de verdad muchas gracias a los que están viendo esta transmisión está soplando viento por acá miren saludos a los que siempre comentan todos nuestros videos muchas gracias por el apoyo se les agradece grandemente a toda la gente que sigue siempre nuestra transmisión por acá vamos en esta transmisión ah miren por acá miren esta gente que está vendiendo aquí miren variedad de roci vaya chula de falda para la gente que quiera comprar para los que quieran venir a 3 y a 5 a 3 y a 5 dice oiga tengo chulada de ropita para bebea dos coras dos coras dice mire vea con metiquera vaya con metiquera para la gente que más tenemos chulitos para la niña chulitos para la niña vaya para la gente que me está viendo chulada de esmaltes ok a la gente que nos está viendo muchas gracias a la cámara que no se ha ido todavía pues no se va a ir todavía entonces vaya vea son imágenes en vivo de labiales de todo un poco tienen pegamento para las pestañas y él es el esposo rolet de olores se está escondiendo vaya vea para la gente hasta que hora van a estar hasta la una vaya hasta la una así que vengan vamos a ver ahí zapatos mire chulada de zapatos para la gente que nos está viendo mire también a través de youtube mire ella viene todos los domingos dice para que si usted no viene este domingo el otro domingo puede venir verdad así que saluditos para la gente que siempre está pendiente a través de nuestra página muchas gracias a la gente por acá vamos a verificar algo verdad gracias ok ahí estamos una de las cosas que nosotros siempre dijimos acá mire para los amigos de cuidar este parque vea también de cuidar nuestro parque porque esto depende también del cuido mire señores para la gente que me está viendo a través de nuestra página aquí estamos vea en esta ocasión por acá me viene estamos viendo que a todos los amigos que siempre están pendientes de nuestra página muchas gracias por seguirnos los que siguen los que dejan sus comentarios esta es parte también de la parroquia de San Alejo Bella ahí estamos viendo parte de la iglesia si le gusta puede ir compartiendo estas imágenes a esta hora de la a esta hora de la mañana mire gracias a la gente que nos está viendo pues ya la gente está en la misa muchas gracias a aquellos que siempre están pendientes los que comparten mire podemos mostrarles parte también de la parroquia vea en este sector vea que bonita se mira si le gusta puede ir compartiendo este video muchas gracias a la gente que está pendiente siempre de nuestra transmisión de producciones opción muchas gracias a ustedes que siempre siguen saluditos verdad quiero agradecer a la gente que está conectada Vanessa Sorto Rubia Aguilar Nery Gómez Gladys Manzano Jerry Ochoa Sandra Benítez Sandra Ventura y Daisy Escolero bendiciones dice Edgar Guardado y Chico Martínez bueno a toda la gente que me está viendo muchas gracias a los que están viendo siempre nuestra transmisión a través de nuestra página por acá vamos mire señores parte también hay artesanía acá lo que quieran venir acá mire vamos a mostrarles mire a la gente que me está viendo a través de nuestra página por acá va mire hay artesanía aquí a la venta vean para los que quieran venir a comprar aquí lo pueden hacer verdad aquí estamos mostrándoles estas imágenes en vivo mire aquí hay gente que nos está viendo estamos con todo verdad de lunes a domingo vaya de lunes a domingo los que quieran venir a comprar artesanía señores mire les voy a mostrar a los amigos de YouTube también para que vean porque estamos grabando para YouTube también vean los tipos de artesanía que tienen acá pregunte venga y pregunte que no le cuente verdad no solamente venga en enero y en julio no aquí también se vende todos los días 365 días del año mire para aquellos que me están viendo a través de nuestra página de producción mire aquí está de todo un poco hay señores pueden ir viendo toda esta artesanía que hay acá en San Alejo verdad y o pueden encargarlo con sus familiares aquí hay viajeros también verdad y ustedes pueden encargarlo vean entonces vaya ahí están las pulselas ¿cuáles son? las de nombre ¿dónde están las de nombre? muéstranmela ahí ¿cuáles son? para que la gente vea pues solo de letras hay vamos a mostrárselas vaya vaya para la gente que está viendo ahí mire de letras señores para que vean mire así de 7 nubes ahí está vean vean señores estos son los que ella está mostrando acá están frente al parque vean de lunes a viernes aquí lo pueden encontrar vean con la San Benito mira ahí están con San Benito la del Salvador la nombre si es roja si lo quieren ojear ahí está va ya va preparado dice por acá así que saludo para la gente que me está viendo mire aquí estamos señores véngase ella se encuentra de lunes a viernes ya sabe de lunes a viernes acá a la gente que está pendiente ahí aquí la pueden ir y los que quieran encargo ¿a qué número le pueden llamar? si quieren algún encargo también porque aquí estamos con encargo ¿qué número es? 64 60 repetimos 64 60 44 11 repetimos 64 60 64 60 44 11 a la gente que quiera comprar estos productos acá aquí lo hay así que muchas gracias ahí gracias también por gracias a usted por prestar el tiempo y dar a conocer los productos que venden acá mire podemos ver estas imágenes señores a través de nuestra página esta es parte también de San Alejo señores vean un pequeño recorrido que estamos haciendo ¿verdad? es un pequeño recorrido para aquellos que nos están viendo a través de nuestra página por aquí vamos a ir por la parte del parque central de San Alejo mire señores es lo que nosotros decimos tenemos que cuidar el parque señores ¿verdad? hay que cuidar este parque hombre esta es también la presentación de San Alejo para la gente que siempre sigue nuestra transmisión a través de nuestra página de Producciones Hawkson mire parte también del parque acá oigo los animalitos que contentos se escuchan y por supuesto saludos para aquellos que nos están viendo gracias a través de Producciones Hawkson ¿verdad? si a usted le gusta este video compártalo si no pues también nos puede apoyar ahí con las estrellas ve ahí la gente que está pendiente a través de Producciones Hawkson saludos saluditos saluditos gracias por apoyarnos los que nos dejan sus comentarios se les agradece grandemente a toda la gente que está pendiente a través de Producciones Hawkson componente le dijo aquel saludos por aquí vamos por aquí estas imágenes en vivo vea aquí estamos señores mire mostrándole para aquellos que me estuvieran escribiendo estoy cumpliéndoles ¿verdad? ahora recomiende compártalos compártalos ¿verdad? comparta esta transmisión saludos ahí a la gente que está está con todo carito con todo saludos a la gente para la gente que nos está viendo mire esta es parte de San Alejo señores hoy en el día domingo hoy está hoy está poco ¿verdad? hoy poco movimiento acá quizás porque todavía están en la misa no han salido en horas tempranas de la mañana se ha habido bastante movimiento así que saludos gracias a aquellos que me han seguido los que han compartido esta transmisión muchas gracias a toda la gente mire todos los productos que venden acá aquí pueden ver mire para que usted pueda ver aquellos que quieren trabajar la tierra mire ya están aquí las macanas mire están ya las macanas señores pueden venir a comprar acá mire tiene la lija ¿verdad? tienen las piedras ya viene la temporada de siembra señores ahí está el machete también mire vean los machetes que están aquí podemos ver estas imágenes para los amigos que nos están viendo a través de nuestra página por acá vamos vean son imágenes en vivo gracias a todos aquellos que siguen siempre nuestro contenido de verdad gracias también por el apoyo en YouTube gracias a aquellas personas que se están suscribiendo a nuestro canal solo nos resta agradecer a todos ustedes los que estuvieron pendientes los que compartieron muchísimas gracias saludos desde San Alejo en el departamento de la Unión El Salvador Centroamérica bendiciones a todos